Seguimos en los ejercicios diarios de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, miércoles 24 de mayo del 23, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Una temperatura de 29 grados centígrados, con sol picante, sol de lluvia. A estas horas del día de hoy, 24 de mayo, como siempre, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Vámosle duro, más duro, más duro, más duro.